Yo me quise encomendar A mi santo que cantó Para que me ayude a avanzar Como se lo pido yo Me delgado y no va a seguir Salud y suerte a los míos Y un poco de alche me abrigo Porque yo le doy a tu piel Y yo le agradeceré Le pondré un gran altar Y hasta el final de mi voz Siempre me voy a cantar Es mi santo principal Yo me quise encomendar Para que me ayude a mi ayude Y yo me quise encomendar Como se lo pido yo Y yo le agradeceré 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 ¡Suscríbete al canal!